Llegó esta nota y me tomé la libertad de leerla. ¿Cómo te atreves a leer mi correo? ¿Qué es lo que desea mi correo? Al parecer el Puckinator tiene a Pac-Man. ¡Qué bien! Sin embargo, alguien quiere pagar mucho más por tenerlo congelado. Yo no lo quiero congelado, lo quiero eliminado para que esa bola de limón no pueda escaparse nunca jamás. ¡No lo quiero libre! Heladería del yogurt de mamá. Listo, ya llegamos. Ahora hay que buscar dónde están nuestros amigos. Capitán, tú entra primero. Se va a ser que te doy... ¡Drog! Bien, ya entramos. Alerta de seguridad. ¿Qué nos faltaba? Congelados. Al parecer nos volvemos a encontrar de nuevo, hermano. En primer lugar, ya no soy tu hermano, ahora soy el Oquendonator. Dime dónde están mis amigos. No te lo explicaré. Bueno chicos, preparados para acabar con él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta vez no caer en su trampa, así que prepárate para unas grandes artes marciales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, no! Parece que este es el fin, por ahora. Hasta la vista. No, 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 no. Tú no irás a ninguna parte. Creo que hemos dejado que Churi se escape. Es justo. Tal vez debió de haber escapado en un túnel de escape. Jamás debió de haber escapado para que me diga dónde están mis papas. Bueno chicos, no pudimos saber por dónde se fue el loquendonator, ni tampoco en dónde tienen a los papas de Alejandra. Pero por suerte, nosotros fuimos a rescatarlos. Sí. Oigan amigos, ¿quieren ir al Doji para celebrar? Claro. Por supuesto. Accepto. No. 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 Con una sorpresa, saltan la bebeca en la última feza Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fight Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting Uno, dos, tres, uno, dos, tres Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting Al cepollo, pizza y pastel Pasta, pepperoni, siento fiel Helado, mareosa, con una sorpresa Saltan la bebeca en la última feza Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fight Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Combinó la niña, sí, combinó la niña, sí Kung fu fighting, kung fu fighting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!